El pasado viernes el alcalde convocó un pleno de urgencia tras conocer el gobierno local la emisión del informe de fiscalización por parte de Intervención Municipal. Se trata de pagos incluidos en la denominada cuenta 413, en la que se incluyen facturas que no pudieron ser conformadas en tiempo y forma o no disponían de crédito suficiente para ser abonadas. El importe de estas es superior a los 400.000 euros. Podríamos hablar de facturas que fueron conformadas en tiempo y forma y no se pudieron hacer efectivas y analizar los motivos porque dichas facturas no se pudieron hacer efectivas. Es más, tengo entendida que desde el Departamento de Infraestructuras se está realizando un análisis exhaustivo de qué ocurrió. Por lo tanto, repito, llegamos a fin de año con estas facturas, sí, pero ¿qué es lo importante? Pagar estas facturas a los proveedores. La oposición se mostró reacia a su aprobación por la falta de planificación. El BNG avisó de que este retraso no es normal, ya que supera los 90 días y puede traer graves consecuencias. Decir que son incompetentes, que son ineptos, que son unos irresponsables, vos ten de considerar un insulto y a mí me parece que simple y llanamente chamar las cosas por lo nombre. Así de simple. Por su parte, desde Ciudadanos desean que el equipo de gobierno se tome en serio sus debilidades para evitar que se den estas circunstancias. Y apelaron a la necesidad de aprobar unos presupuestos ya. Eso que es muy importante, pagar los proveedores, que un proveedor que levesen cobrar dos años de 2018, supongo que no estará pasando nada bien. El Partido Socialista se mostró muy duro hablando de la necesidad de una auditoría interna por la precarización de los servicios y los parches económicos continuos. La precarización son los parches económicos que ustedes ponen continuamente. A ustedes base y es muy bien la precarización de los servicios públicos. Miren también lo que está a acontecer con la ayuda a domicilio, lo que está a acontecer con el servicio de limpeza de los colegios. Hasta los seus velenses están en precaria. Finalmente, el alcalde aludió a que la precarización ya venía del gobierno socialista, que dejó caducar el contrato de ciertos servicios como el de los semáforos. Antes de que el señor Jesús Vázquez fuera alcalde, ya estaba un imprecario. Lo dejó expirar el Partido Socialista. Entonces, hay que informarse un poquito más antes de hablar, ¿no? Como se oye decir antes de votar la lengua por hacer. Tras el debate o más bien discusión mantenida, finalmente se aprobó por unanimidad esta modificación presupuestaria para el pago de las facturas pendientes.